el under y el rock principalmente siempre se caracterizan por estar del mismo lado y desde qué lado estamos hablando si del lado de quienes resisten y construyen desde abajo es así que ese under y ese rock forman parte de una gran expresión de identidad cultural que nos representa que me representa a mí y que representa todo el colectivo de quienes nos gusta y utilizamos esto como una forma de expresar y canalizar nuestras alegrías y tristezas pero también para resistir y que nos da el motivo de luchar día a día la gran movida no sería tal si no fuese por diferentes espacios donde se brinda un lugarcito para poder compartir y difundir espacios que se simbolizan en diferentes expresiones de comunicación como lo son los fanzines como lo son los demos que se reparten de mano en mano como lo son las revistas como lo son este programa de televisión y como lo son los programas de radio y es así que en este espacio que hoy está cumpliendo 10 programas este espacio nació con esa intención nació en pleno contexto de crisis sanitaria en pleno contexto de cuarentena pleno contexto del coronavirus pero la intención es de que como estamos en este contexto de encierro y que por ahí nos imposibilita poder divertirnos y encontrarnos en esos diferentes espacios que siempre hemos frecuentado este programa tiene la intención de tratar de aportar a sostener esa escena a sostener ese espacio cultural que refleja el under dentro del cual son miles y miles las personas que ponen su esfuerzo para contribuir y para sostener desde aquí nace este décimo grito subterráneo después de esta breve introducción compartir en la cual compartimos cuál es la esencia de este programa de vamos a contar algo en nuestro programa este programa que ahora nosotros lo hacemos y es ahora como mencionaba un compañero parte de todos aquellos quienes lo hacen propio este programa se ha difundido por redes sociales se ha difundido por a través de la pantalla de este de giramundo de televisión y es así que ha llegado a diferentes rincones de nuestra américa y nos han se han comunicado con nosotros y nos han pedido un espacio y el programa cumple ese rol es un espacio de difusión es un espacio de comunicación y es un espacio que permite la expresión artística de las innumerables bandas y colectivos que hay dentro de la movida antes es por eso que la que en este primer bloque vamos a hablar de una banda que se contactó con nosotros y que nos pidió un espacio y el cual nosotros abrimos a partir de ahora este grupo de muchachos son de comodoro ribadavia desde aquellas tierras de la patagonia al sur al sur austral de nuestro territorio que se comunicaron con nosotros y nos enviaron su material el nombre de esta banda se llama matices matices es una banda de grunge rock es una fusión de este género característico que tuvo mucha pegada ya por principios de los 90 que se llamaba grunge esto lo hacen ellos más fusionado con algo clásico del rock y bueno esta banda nace por el año 2017 o sea que no es tan vieja y que actualmente se encuentra aún sonando y tratando de sostenerse a pesar de las dificultades de la crisis sanitaria la banda logró definir su estilo a partir de sus primeros encuentros de sus primeros ensayos allá por el año 2017 como dije y actualmente está integrada por agustín baeza quien hace la guitarra y la voz ángel villegas quien hace la batería y completa este trío jorge barría quien está a cargo del bajo lograron grabar desde aquel momento de su fundación de la banda para el año 2017 hasta la actualidad es sólo dos trabajos pero muy buenos y que no es poca cosa porque si bien hay muchas bandas que tienen muchos más años han tenido muchas más dificultades para poder grabar y plasmar ese trabajo en algún disco en este caso la banda tiene nunca será fácil de su primer trabajo grabado en el año 2019 y muerte a mi lado que es un trabajo muy reciente de este año 2020 es una banda que tiene dos lugares característicos donde la banda le encanta le encanta tocar y sonar que comodoro ribadavia y caleta oliva son dos lugares en los cuales se sienten muy cómodos tocando y que según ellos se manifiestan más allá de las diferentes restricciones que hoy el estado argentino y su nueva normalidad por decirlo así imponen que es el aislamiento esta banda rompe las reglas y tratan de reunirse para poder hacer sus espacios de ensayo con la posibilidad de crear nuevas canciones y seguir trabajando y sobre todo de no permitir que el under muera como dice un compañero así que bueno a partir de ahora les vamos a compartir algo del material que nos ha del material audiovisual que nos ha compartido esta banda llamada matices una banda de grunge rock que es de la patagonia argentina así que con ustedes matices las de la patagonia argentina así que no pueden trabajar con la posibilidad de hacer sus espacios de esconder a los demás puntos y sumergido en los cuales sonarinos del material de la prendra de los espacios de los espacios y las esconderijo y las esconderijo mientras que la gente se rean los nuestras plazas están en las esconderijas cristo y las esconderijas con las esconderijas sonargas sin barc engineered para poder hacer sus espacios de, estas esconderijas con las esconderijas con las esconderijas con el Gracias por ver el video. 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 Rock subterráneo.